Si viene la respuesta de Bolivia, atención, un hombre que caía, uuuy, señoras y señores, penalti. Caía John García, le cometen infracción, no vacila el árbitro, tiro libre, ay, tiro penalti para el seleccionado boliviano. Estaba advertido, se estaba jugando al límite, con muy poco, simplemente tirar la pelota arriba y proponer duelo de gladiadores. Fuentes llegando tarde. Marcando por detrás. Contacto dentro del área con balón en movimiento y es pena máxima. Pena máxima a favor de Bolivia. Que con muy poco, porque sus argumentos futbolísticos en lo ofensivo no han sido notables en estos primeros 30 minutos, se puede colocar en ventaja. A ver qué nos depara el arquero de la Selección Colombia, Esteban Ruiz, en esta acción. Los antecedentes nos dicen que es un buen arquero para responder a ejecuciones desde el punto blanco de penalti. El dato del momento, Marina. Javier, recordemos que Gabriel Fuentes, 22 años, a lo largo del chino de Barranquilla, es uno de los jugadores con más experiencia en el cuadro de Arturo Reyes. Ya lleva 47 partidos como profesional. Villarroel, el hombre que va a cobrar. Villarroel, el número 10 del seleccionado boliviano. La falta fue sobre John García, que ya se reincorpora. Atento Esteban Ruiz, la silbatina es total en el estadio. Romero Martínez. Villarroel para impactar. Atento el arquero Esteban Ruiz. Recibe las indicaciones del árbitro Ortega. Villarroel, señoras y señores, se ven el número 10 del seleccionado boliviano. Atento Esteban Ruiz, frente a frente, cara a cara. Ahí está Villarroel. Atento los jugadores, te eran insegura para el rebote. Villarroel, se ven el zurdo. Ahí está Villarroel, pierna zurda. El balón al fondo, gol. Gol de Bolivia. Gol de Villarroel. Mordió el anzuelo Esteban Ruiz. Se jugó muy rápido el palo de la mano derecha. Y aquí sorprende a Bolivia, al minuto 32 de partido. El zurdo que tiene que cobrar para definir ante el poco volumen de llegadas. Normalmente lo cruza al palo izquierdo del arjero. Lo leyó distinto Ruiz.